Este es un nuevo 2013 Nissan Quest. Este minivan tiene una transmisión continuamente variable y un motor V6 de 3.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth. Una cámara de vista trasera. Nissan Intelligent Key. Ruedes de aluminio. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Cinturones de seguridad de tres puntos traseros. Aire acondicionado. Controles en volante. Y radio del satélite que transmite sin comerciales, música, noticias, deportes y mucho más. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.